En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos Yo soy la verdadera vid y mi padre es el labrador A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca Y a todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros Como el sarmiento no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid Así tampoco vosotros si no permanecéis en mí Yo soy la vid, vosotros los sarmientos El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante Porque sin mí no podéis hacer nada Al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento Y se seca Luego los recogen y los echan al fuego y arden Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros Pediréis lo que deseéis y se realizará Palabra del Señor Como os he dicho al inicio de la Eucaristía Hoy voy a predicar Trayendo a colación Los cinco principales milagros Que la tradición atribuye a San Isidro Labrador O más bien por intercesión de San Isidro Labrador Porque ya sabéis que los milagros no los realizan las personas Los realiza Dios Por intercesión de la Virgen María O de algún santo al que la persona necesitada invoca Los cinco milagros de los que voy a hablar Están pintados en la primera arca Que donde descansó el cuerpo sin vida de San Isidro Después fue trasladado a otras Que supongo que eran más bellas y bonitas Aunque no tenían el mismo significado catequético Si son verdad o no son verdad los milagros Nos interesa bien poco Lo importante como en todo esto Es la moraleja y la enseñanza Que tenemos que sacar del mismo Porque ya sabéis que dentro de lo que es la geografía Muchas veces lo que se cuenta Pues no es del todo verídico Estamos hablando que San Isidro Labrador Mueve en el siglo XII Del siglo XII hasta aquí Ha llovido mucho Las fuentes que recogen la vida de San Isidro Pues unas son más históricas Y otras menos fieles a la historia Muchas veces El que recoge la vida del santo Lo hace llevado de tanto cariño y amor Que a lo mejor en la pluma Se le va demasiado sobre los milagros Y escribe más de lo que debía decir Pero en concreto ¿Cuáles son los cinco milagros Que recoge este arca Donde estuvo el cuerpo de San Isidro? El pilén milagro Es el más conocido de todos Es el milagro por el que El Señor permite que los bueyes Haren guiados por los ángeles Para que el bueno de San Isidro Pueda rezar Porque era tanta la tarea Que tenía que hacer Que no daba abasto Y tenía que cumplir Con lo que pues Sus jefes La familia Vargas Le habían encomendado Y para que pudiera rezar El Señor se preocupó Porque le amaba y le quería Se preocupó De que los ángeles Guiaran a los bueyes Para que los bueyes trabajaran Mientras San Isidro rezaba El segundo milagro Es el milagro de la olla Cuenta la tradición Que San Isidro Estaba cocinando en una olla La comida Y que vio a unos necesitados Y que como tenía un corazón Tan generoso No se le ocurrió otra cosa Más que meter en la olla El puchero de barro que tenía Para de ahí sacar comida E ir repartiendo a los necesitados Y el milagro no es que él compartiera Que es ya un milagro Sino el milagro es que la olla Nunca se acababa Y por más cuencos y pucheros Que sacaba el bueno de San Isidro La olla seguía conteniendo comida Más de la que él había echado En ese puchero En esa olla El tercer milagro Es el del molino Y el grano Cuenta la tradición Que estaba San Isidro Moliendo grano En un molino Y que vio a unas palomas Que estaban hambrientas Y que entonces Les echaba grano Para que pudieran comer Pero el grano que tenía Era más bien poco Porque como va a pasar este año La cosecha había sido pobre Debido a que las lluvias Habían sido escasas Y sin embargo El grano no se acababa Daba para moler Y para compartir Con esas pobres palomas Que estaban hambrientas El cuarto milagro Es el del lobo Y el burro Dice la tradición Que un aldeano Fue corriendo A San Isidro A decirle Oiga Que hay un lobo Muy feroz En esta zona Y tiene fama De comerse A los burros Y entonces San Isidro Temió Que el lobo Se comiera El único borrico Que él tenía Y pidió al señor Que le privara De esa desgracia Y que el lobo Pasara de largo Y no matara Al único burro Que él tenía Y que lo necesitaba Para poder cargar Con todos los aperos De labranza El último milagro También quizás El más importante Es que el hijo De San Isidro Labrador Y Santa María de la Cabeza Cayó a un pozo Y ellos temían Que el niño Se iba a ahogar Y no podían rescatarle Y entonces Los dos Tanto San Isidro Como Santa María de la Cabeza Rezaron y pidieron Por intercesión De la patrona de Madrid Nuestra señora de la Almudena Pidieron al señor Que el niño se salvara El señor permitió Que el cauce Del pozo Creciera tanto Que el niño Flotó Y subió Hasta el brocal del pozo Donde fue rescatado Por sus padres Cinco milagros Que recoge la tradición Y que vienen Pintados En el primer arca Que contuvo El cuerpo Sin vida De San Isidro Y que enseñanza Podemos sacar De estos cinco milagros Porque si ocurrieron O no Es lo que menos Nos interesa Lo que nos importa Es lo que Ellos transmiten El primero de todos El milagro De que los bueyes Araban Nos habla De que Dios Tiene que ocupar El primer lugar En nuestro corazón Y que por lo tanto No podemos guardar A Dios En un cajón Y esconderlo Durante toda la semana Y solo Sacar a Dios Para el domingo Dios es El señor Y porque es el señor Tiene que ocupar El primer puesto En tu vida Y estando el señor En el primer lugar De tu vida Todo lo demás Queda en equilibrio Y tan importante es Que el señor Mando a sus ángeles Para que Condujeran a los bueyes Y San Isidro Pudiera rezar Porque Porque Dios Es el señor Debe tener El primer lugar En nuestra vida Pregúntate ¿Y qué lugar Ocupa Dios En mi vida? ¿Utilizo a Dios Y solo acudo a él Cuando estoy necesitado? ¿Y cuando creo Que no le necesito Me olvido de él? ¿O por el contrario Intento amar a Dios Por encima de todo? Y por lo tanto Abro mi corazón Al señor Y lucho Para que sea él El que dirija Mi vida Y guíe mis pasos Dios no es Tu competidor Ni lucha Contra los tuyos Al contrario Dios es el garante De tu libertad Y por lo tanto También de la justicia En tu vida Y si Dios Ocupa el primer lugar En tu corazón Él iluminará Tu conciencia Para que seas Más generoso En tu casa Para que aprendas A compartir con los demás Estando Dios En el primer lugar De tu vida Los demás No pierden Al contrario Siempre ganan Porque en lugar De arrodillarte A tus egoísmos Y pequeñeces Te arrodillas Ante un Dios Que te dice Ama Comparte Ayuda Perdona Por lo tanto La primera enseñanza Es Dios es el Señor Y esto San Isidro Lo tenía muy claro Porque sabía Que el futuro De la cosecha Dependía No solo De su actividad De su trabajo Sino también De que el Señor Cuidara y enviara La lluvia Que tanto necesitaba En sus campos Segundo milagro Y segunda enseñanza El milagro De la olla De la olla Que no se consumía Su contenido Por más que San Isidro Lo compartía Con los pobres Tenemos que aprender A compartir Los bienes Tanto materiales Como morales Y espirituales Que el Señor Nos ha concedido Porque el Señor Nos los concedió Para nuestro bien Y auxilio Pero también Para ayudar A los que pasan A nuestro lado Y no solo Tenemos que compartir Cuando tenemos La certeza De que no nos va A faltar San Isidro No tenía la certeza De que se iba A obrar el milagro De la multiplicación De la comida Que había en la olla Dios Porque era generoso Y el milagro Surgió Cuando no se acababa La comida Comparte No tengas miedo A dar De lo que tienes Para vivir Y no de lo que te sobra Dar de lo que te sobra Es dar Pues de lo superfluo De aquello que no me exige Un esfuerzo Ni un sacrificio Darte tú O dar de lo que tienes Para vivir Es entregarte Evitar De esa manera Ser soberbio Compartir tu tiempo O tus bienes Con los necesitados No des De lo que te sobra Da De lo que tienes Para vivir Tercer milagro Y tercera enseñanza El molino El grano Y las palomas Hay que tener ojos Ojos Para ver La necesidad De los demás San Isidro Podía haber molido El poco grano Que tenía Y no haberse preocupado De las pobres palomas Hambrientas Que estaban A su alrededor Pero él Tenía ojos De misericordia Y de caridad Para ver La necesidad De los demás Y cuantas veces Nosotros pasamos Por la vida Mirando y viendo Solo nuestro interés Nuestra necesidad Nuestras preocupaciones Y somos incapaces De salir De nuestra zona De confort Y de compartir Con aquellos Que sufren Y están Oye que es Cristo Que pasa a tu lado Pero tú no lo ves Si lo ves Pero no lo identificas Si lo ves Pero no quieres Complicarte la vida Y por eso A veces No levantas La mirada O por eso A veces No te sientes Llamado A auxiliarle Y ayudarle San Isidro Podía no haber Compartido Su poco grano Con esas palomas Hambrientas Pero compartió Lo que tenía Porque Se sabía Agradecido Porque Dios Le había amado El primero Dios te ha amado El primero Comparte tú Como Dios Se hizo hombre Enviando a su hijo Al mundo Por ti Para compartir Nuestra suerte Y rescatarnos Del pecado Y de la esclavitud Cuarto milagro Y cuarta enseñanza El lobo Y el borrico Este es un milagro Muy recurrente En la tradición Agiográfica Ocurre En muchos santos Y en distintos lugares Y épocas De la historia De la humanidad Tenemos que pedir San Isidro Pidió Pidió al Señor Que el lobo No matara Su borrico Porque lo necesitaba Pidamos Pero solo Aquello que es necesario No pidamos A Dios Que nos quite Por ejemplo La cruz Porque el Señor No te ha prometido Que te va a quitar La cruz No pidamos No pidamos Al Señor Que obre Un milagro Para cosas Insignificantes De nuestra vida Pidamos Lo esencial Lo importante Pide por la fe De los tuyos Pide por tu santidad Pide por el bien De los que sufren En el cuerpo Y en el alma Y no tienen esperanza Pero no Trates a Dios Como si fuera El genio De la lámpara De Aladino Que le frotas Y sale Y te ofrece Tres deseos Pide lo que necesitas De verdad Y pide con la confianza De saber Que Dios te escucha Porque es tu padre Y te ama Y el último milagro Con su última enseñanza Es el milagro De la sanación La salvación Del niño Que había caído En el pozo El milagro Tiene lugar Por intercesión De la Virgen María Decía San Juan de Ávila Patrono del clero Secular español Que más le valdría Quedarse sin pellejo Sin vida Que sin devoción A la Virgen María Los cristianos A veces somos Un poquito necios Pedimos Pero no solo No pedimos bien Sino que a veces No pedimos Por intercesión De quien debemos Tenemos madre Pero creemos Que tenemos madre España es tierra De María ¿Cuántas veces Y en tantas familias Se ha perdido ya La devoción A la Virgen María? Y perdiéndose La devoción A la Virgen María Más pronto Más tarde Se pierde La fe En Cristo Pero teniendo El deseo de Dios De Dios Padre Dejará de tener mano Nuestra madre ¿Por qué no pedimos Por medio de ella? San Isidio Labrador Y su esposa Pidieron La curación Y salvación De su hijo Por intercesión Por intercesión De la patrona De Madrid Pidamos A nuestra madre Lo que necesitamos Por intercesión De la Virgen María No hay Nadie Que tenga Tanta mano Y poder De intercesión Como la Virgen María Y termino Contándoos Con relación A este último milagro Una anécdota Que ocurrió En Lourdes Y que tiene que ver Con el poder De la Virgen Yo creo que es verdad Porque ocurrió No hace muchos años Dicen Que en la procesión De las antorchas Que tiene lugar En esa preciosa Esplanada Que hay en el santuario De nuestra señora De Lourdes En Francia Tenía lugar Esa procesión De las antorchas Donde El santísimo Va procesionando Y los enfermos Y no enfermos Encienden Sus antorchas Las velas Para iluminar Y llenar de luz Ese lugar Y que cuando pasaba El santísimo Un niño pequeño Que estaba en brazos De su madre Pequeño Pero con capacidad De hablar Soltó lo siguiente O me curas O se lo digo A tu madre La madre Que lo tenía En brazos Intentó taparle La boca al niño Para que callara Y ahí quedó todo Pero pasados unos días El niño Que no recuerdo Que enfermedad Tenía Se curó Milagrosamente Es que no tenemos fe En la intercesión De la Virgen Somos hijos de María Y hemos de aprender A pedir Por intercesión de María Los bienes Morales Espirituales Y materiales Que necesitan Los que sufren Para encontrar El consuelo Que Dios Quiere darnos Por intercesión de María Por intercesión de María Todo se logra Si es voluntad de Dios Pues que sea así En nuestra vida Nos ponemos en pie Gracias por ver el video Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina